Con casi 19 años, la joven promesa criptanense hizo oficial hace unos días su renovación con el club de sus amores, el Real Madrid. Desde que con tres años pisara por primera vez el Agustín de la Fuente, Issy siempre ha ido con un balón pegado a los pies, por casa, por la plaza... Cualquier lugar era ideal para jugar al fútbol. Siempre con los pies en la tierra y con las ideas claras, Issy sigue creciendo como futbolista y alimentando ese sueño que tenía desde niño. Y después de ese primer año ya surgió el boom del Madrid. Ahí llegó el momento en el que cumples el sueño de cualquier niño y yo al principio no me lo creía, esos días estaba como es imposible que yo vaya a firmar esto, yo no creo que vaya a hacer esto de verdad. A ver, la verdad es que es un poco difícil porque, te digo, fue hace un par de años, tres, y yo no tenía la fortaleza mental que tengo ahora. Y entonces pues era más difícil, sobre todo te separas de tus padres, estás lejos de casa, de tus amigos, de tu familia. Y el segundo año decido seguir cedido para seguir progresando y seguir mejorando a nivel futbolístico. Y la verdad que ha sido un año muy, muy, muy completo a nivel todo. A nivel mental la verdad que ha sido un año que me ha relajado bastante, he vuelto a coger confianza, creo que fue muy buena decisión y no me arrepiento de nada y perfecto. Ya sales de juveniles, ya se acaba la etapa de juvenil, una bonita etapa la verdad. Vivo unos recuerdos pero ya toca la etapa senior y ya el Real Madrid C y jugamos la segunda red, la segunda red federación. Y ya pues a quedar lo más alto que se pueda en la liga y a hacer buenos números. Tengo un hermano pequeño y siempre se lo digo, al igual que a sus amigos y a la demás gente que por ejemplo me vea, que nunca dejen de creer, nunca bajen los brazos. Sigan estudiando, sigan haciendo las cosas que hacen y sobre todo que nunca pierdan esa ilusión por mantener la esperanza de que algún día se va a dar la oportunidad. Será mañana cuando podréis disfrutar de la entrevista completa con este joven talento que esperemos que algún día pueda competir con los mejores.